¡Aleluya! Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía El pasado gris me condenaba, apenas se sonreía Pero apareció Jesús, y Él hizo mi vida diferente Cuando apareció Jesús, caminé feliz entre la gente Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Señor ¡Aleluya! ¡Mi Señor! ¡Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía El pasado gris me condenaba, apenas se sonreía Pero apareció Jesús, y Él hizo mi vida diferente Cuando apareció Jesús, caminé feliz entre la gente Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Señor ¡Aleluya! Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Rompió la cadena de mi corazón, y empecé a sentir su amor Señor ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias.